¿Jugar Fortnite desde tu celular, tablet o Windows PC? En este video te explicamos cómo disfrutar de esto con Xbox Cloud Gaming. Para poder jugar Fortnite en un dispositivo con iOS, tienes que realizar los siguientes pasos. Entrar al enlace xbox.com diagonal play. Una vez dentro, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta Microsoft. Es la misma con la que creaste tu Gamertag. Si no tienes una, puedes hacerla en este momento. Cuando inicie sesión, podrás empezar Fortnite. Cuando el juego comience, te pediré que inicie sesión con tu cuenta de Epic Games. Después de hacer estos pasos, empezarás a jugar Fortnite en cualquier dispositivo iOS. Ya sea con los controles táctiles o con el control Xbox que hayas vinculado a tu celular. Lo primero que tienes que hacer para jugar Fortnite desde tu celular Android es ingresar a la misma URL que con iOS. Una vez dentro, tienes que seguir los mismos pasos. Iniciar sesión con tu cuenta de Xbox. Seleccionar y correr Fortnite en tu dispositivo móvil. Vincular tu cuenta Xbox con la de Epic Games, en caso de que no lo estén. Y una vez hecho todo esto, vas a poder jugar Fortnite en dispositivos Android. Para jugar Fortnite con Xbox Cloud Gaming en computadoras, tienes que seguir el mismo procedimiento. Recuerda que en computadora no se puede jugar con controles táctiles, así que tendrás que vincular tu control Xbox a tu dispositivo. De igual forma, estos son los navegadores en los que puedes jugar Fortnite por medio de Xbox Cloud Gaming. ¡Listo! Ya tienes todo lo necesario para jugar Fortnite en cualquier dispositivo. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tus dudas en los comentarios para que las respondamos.